Bueno, siendo la 10 y 10 vamos a comenzar. Buenos días para todos y para todas. Vamos a comenzar con esta nueva propuesta del curso que surgió de un convenio interinstitucional entre el INAH, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación y la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Con el apoyo de UNICEF. La Universidad de la República contribuye con este curso, cumpliendo con uno de sus cometidos, que es aportar a problemáticas de carácter social, como es el caso de las víctimas, niños, niñas, adolescentes del femicidio. El curso forma parte de las actividades de formación organizadas por el CIPIAD, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, que tiene por cometidos prevenir, atender y reparar situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes y promover el desarrollo de modelos de intervención integral. Está integrado por el INAH, los Ministerios del Interior, Salud Pública y Desarrollo Social, la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Fiscalía General de la Nación. Para ello, cuenta con 34 centros de recepción local distribuidos en todo el país, que tienen por cometido recepcionar, orientar, coordinar y diseñar estrategias de intervención en estas situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Actualmente, el CIPIAD está trabajando en la construcción de una hoja de ruta de abordaje de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes por femicidio, el cual se va a presentar en las próximas semanas. Es en este contexto que se da este curso, con el objetivo de brindar herramientas de trabajo e intervención en estas situaciones de orfandad por femicidio. Bueno, dicho esto, vamos a presentar a la profesora doctora Mercedes Minicelli, que va a tratar la temática Filiación, Crianza y Ley, la complejidad de la identidad. La doctora Mercedes Minicelli es postdoctorada en el área interdisciplina, es doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario, licenciada en Psicología, profesora, investigadora y extensionista, directora de Especialización y Maestría en Infancia e Instituciones por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora de Diploma Superior en Infancia e Instituciones, Universidad Atlántida, Argentina, docente de posgrado en Universidades de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, México, Colombia, autora de los libros Infancias Públicas, No hay Derecho, 2004, Infancias en Estado de Excepción, Derechos del Niño y Psicoanálisis, 2010, compiladora de Infancia e Instituciones y la Infancia en la Trama del Lenguaje, 2008, Ceremonias Mínimas, una apuesta a la educación en la era del consumo, 2013, coautora entre Minicelli, Vallarín, Lampugniani, el libro Fraternidades y Parentalidades Malheridas, Punto de Encuentro Familiar, Implementación, Abordajes y Acciones Interdisciplinares, 2018, es fundadora y directora de la red interuniversitaria Infeyes, y fundadora y co-directora de la revista científica multimedia sobre infancia e instituciones Infeyes RM. Bueno, le damos la bienvenida a Mercedes, vamos a tener la dinámica que ella va a exponer durante una hora, vamos a dar lugar a preguntas y respuestas, y después ella va a continuar con el resto de la disertación. Bueno, bienvenida Mercedes, muchas gracias por estar aquí presentes, te damos la palabra. Bueno, para mí es un honor, te agradezco el honor y quiero agradecer a todos los organizadores, es un honor ser parte de tan importante convocatoria en el querido país de Uruguay, del cual todo contacto y toda relación siempre termina en una muy buena amistad de trabajo, de pensamiento, y estoy muy contenta también, aunque la propuesta es bastante difícil, porque es todo un desafío hablar de algo tan complejo como puede ser la filiación, en esos estragos, como el caso que toca este curso, que me parece muy audaz, y sé que esto es una preocupación de Michelle de hace mucho tiempo, que viene llevando adelante con su grupo de investigación, hemos tenido conversaciones muy interesantes sobre qué pasa con los hijos cuando acontece este desastre. Permítanme citarles a Maurice Blanchot, quien hace muchos años ya nos habló y dejó escrito, ¿qué quiere decir esto? O le puso palabras a lo indecible, el desastre. Dice, Desastre es lo que queda por decir cuando se ha dicho todo. Es la ruina del habla, el desfallecimiento de la escritura, el rumor que murmura, lo que resta sin resto. Siempre por venir, siempre pasado es el desastre. Es histórico fuera de la historia. Olvidémonos del lenguaje ordinario. Yo leía y pensaba, ¿cómo se nombra este desastre en la vida que puede ser el felicidio materno? Y responde, solo un ejercicio sublime de ironía, ¿se le puede dar ese nombre? Hace posible la escritura del desastre. Olvidémonos de toda dialéctica. Solo un ejercicio acrobático, intenso y excesivo del lenguaje, una palabra siempre más que una palabra, posibilita el pensamiento del desastre. Fíjense qué interesante esto que le pone palabras a esa sensación que les transmito, que es, ¿cómo hablamos? ¿Cómo vamos a hablar de la filiación, de la crianza y de la ley de esta relación, cuando justamente fue absolutamente amenazada y rumpió en tiempo de crianza, alterando toda ley? ¿Y qué queda? ¿Cuál es el resto? ¿Desde qué lugar se puede configurar la identidad que pueda ir un poquito más allá de este camino que el felicidio marca, que sería la identidad ser hijo del felicidio? Ustedes, todo lo que duden, las preguntas que quieran, las reflexiones, vayan anotándolas en ese lugar de preguntas y respuestas que cuando lleguemos al momento de las preguntas, yo las voy a ir retomando. Hay una frase que a mí me acompaña hace mucho tiempo, que es del libro Realidad y Juego de Donald Winnicott, que la reitero cada tanto y que creo que le responde a Blanchot cuando habla de el desastre. y dice, Winnicott apela a esa capacidad poco común de transformar en terreno de juego el peor de los desiertos. Es decir, ¿cómo logramos operar y trabajar cuando el desastre ya aconteció y tenemos que trabajar a partir de ahí? Pero a su vez la pregunta insiste, ¿es posible anticiparse? ¿es posible encontrar los indicios necesarios que nos permitan ubicar allí condiciones de posibilidad para que ese maltrato, esa violencia pueda devenir en su extremo y pueda acabar con la vida de una mujer? Son dos preguntas que nos hablan de la previa y de la posterior. Es decir, son dos modalidades de intervención distintas aunque tienen algo en común que es poder identificar cómo juegan los nombres de la filiación desde el punto de vista del niño. Es decir, cómo se van a enlazar las formas de la filiación en tiempos de crianza cuando es la violencia la que marca la vida cotidiana de un niño. Primero, tengamos en cuenta algo. ¿Qué quiere decir hablar de filiación? Hablar de filiación es hablar de lazo, es hablar de aquello que liga, aquello que une, aquello que va entramando a un nombre y como pequeños sujetos nadie se nombra a sí mismo sino que se llama el bebé, nosotros lo llamamos Joaquín, Tomás, Manuel, Caterina, son los nombres de mis nietos, es muy interesante la construcción del nombre propio en la cotidianeidad de la familia en la cual un niño es nombrado. pero también puede ser que un niño no sea nombrado, que esté ahí, que no se lo vea, que no se lo nombre, que no se lo llame, que aparentemente pasa desapercibido y sin embargo que sea un testigo protagonista del estar viendo a diario cómo lastiman a las personas o cómo se lastiman o cómo recibe violencia a alguien a quien aman. Entonces, amasar la filiación en la vida cotidiana, la filiación se amasa en un entramado amoroso, pero también en un entramado de odio. Y esto es algo que marca una característica muy propia de la violencia que es, por suerte, ya no lo estamos llamando de esa manera, que es violencia amar el odio u odiar lo que se ama. Un entramado subjetivo que empasta la vida que hace muy difícil a las formas filiatorias, que hace configurar identidades desde el punto de vista del niño muy penosas en los cuales hay una especie de anonimato en la presencia. Es decir, si yo reconozco la presencia de mi hijo en una escena, voy a tener en cuenta que debo dejar de hacer ciertas cosas, porque esto puede hacerle daño, le puede hacer mal, lo corro de la situación, porque tenemos la capacidad para distinguir y legalizar un lenguaje infantil y un lenguaje adulto, el lenguaje de la ternura y el lenguaje de la pasión, pero suele suceder que la inscripción filiatoria en estos casos quede desdibujada, es decir, que ese acto de filiación que va a hacer a la identidad, tú eres mi hijo, ese ritual en el cual mi hijo, mi hija, ese ritual en el cual se nombra, se inscribe en el registro civil, el bautizo, vaya tomando visos en los cuales ese niño o esa niña se ha poco tenido en cuenta en tanto en la situación, en la escena que deviene luego un crimen, hay siempre formas previas de malos tratos en los cuales esa niña o ese niño no se tiene, no se lo ha tenido en cuenta, es decir, ni ese niño ni esa mujer, consideremos, todo acto de filiación implica el consentimiento subjetivo, esto es, yo, cuando uno nombra a un niño y se da vuelta y responde al nombre, está consentiendo, se identifica a ese nombre que lo nombra, consciente, consentir, da su consentimiento y responde a ese que están llamando soy yo. Pensemos cómo en este juego de inscripción simbólica, de presencia, ausencia, a través del juego de aparecer y desaparecer, del cucú donde está, se va amasando esta legalidad del lenguaje por la cual soy nombrado, por la cual me nombran, por la cual me identifico en ese acto de nominación. Entonces, a partir de ahí, empieza esa discriminación entre quién soy yo, quién es el otro, qué quiere el nene, qué quiere la nena, más adelante será el hablar en tercera persona, es muy lindo todo el proceso de inscripción del nombre propio, cómo me llamo, cómo me dicen, cuando un niño puede decir, yo me llamo Tomás pero me dicen Toto, a mí me gusta, y cómo te gusta que te llamen y va a responder a eso. Cuando el acto de violencia que deviene en un felicidio, en una, miren, mi fallido, en un femicidio, pero también hay una forma de felicidio, porque hay un atentado a la filiación cuando la mamá de un niño es asesinada. Sabemos que y es bastante común que estos crímenes sucedan en, al interior de la familia. También puede ser que sucedan en en la calle, en cualquier otro entorno, pero particularmente nos estamos dedicando a esto. ¿Y qué pasa con esa orfandad? Es decir, ahí solamente se mató a la madre o hubo un atentado a la posibilidad identitaria de ese niño o de esa niña que a partir de ese momento cambia su cuestión identitaria y pasa a ser huérfano de madre. Fíjense la orfandad implica ausencia de el que ocupa el lugar de madre o padre deja de estar. Entonces, lo que se supone que solamente y cuesta tanto, yo pensaba pensaba qué es lo que hace tan difícil todavía usar el término femicidio que en muchos casos se empieza por homicidio y tiene que ser un debate esta posibilidad de convertir el homicidio en un femicidio, es decir, no es un hombre el que murió sino que murió una mujer. Esto también hace a las cuestiones identitarias, a la orfandad y a las decisiones que van a venir a partir de esa orfandad. Entonces, tenemos quién soy si soy nombrado exclusivamente por el acto que me priva a mí a partir de ese momento de una crianza con los personajes de mi vida sujetos. ¿Qué hago yo a partir de eso? ¿Quién es el actor de ese atropello? ¿Con quién me identifico? Ni hablar cuando el niño fue testigo de la escena. Porque este enlace entre filiación y crianza digamos que en el mismo lugar en donde está el problema está también la alternativa posible para un niño de tener cierto juego que no lo condene exclusivamente a ser hijo de un femicidio. Porque si es hijo de un femicidio es hijo de un femicida. Es decir, es hijo de un asesino. Con lo cual y no de cualquier asesino, de un asesino que le mató, lo le arrebató a su mamá. Ahora, ¿cómo puede ser si esto es así que simbólicamente no deja de haber un felicidio? Hay una muerte de la posición de hijo, estoy hablando en plano simbólico, ¿cómo puede ser que a alguno se le ocurra que será allí donde ese niño o esa niña deberán permanecer? Lo dejo como pregunta. ¿Entre filiación y crianza? No les les puedo poner este power, prefiero no poner la pantalla porque si no, yo no los veo, pero les quiero compartir esta pantalla que es la que yo estoy viendo en este momento. ¿La ven? ¿Se ve bien, Michelle? Fíjense que entre filiación e identidad hay una complejidad de vínculos que implican una relación asintótica. Es decir, cuando parece que filiación y identidad van juntas también se separan. Cuando parecen que filiación y crianza van juntas entre sí mantienen una distancia. Las asíntotas son estas formas de curvas que parecen, si nosotros las juntáramos, si juntáramos este punto de cruce, va a parecer que hay un punto en que se tocan, pero aunque se toquen sus bordes, como puede ser en estos casos, igual hay separación. Entonces, imagínense qué trabajo interesante y necesario por hacer cuando, respecto de la filiación, cuando para poder restituir algo de la filiación posible, se hace necesario ubicar qué es lo que no debió haber sucedido. Es decir, esto que pasó no tenía que pasar. Esto que pasó es una transgresión a la ley fundamental. Y eso un niño debe saberlo, porque en general, del femicida, lo que recibe son justificaciones. Algo así como, tuve que hacerlo, ella me obligó, vos viste cómo era tu madre, vos viste las cosas que nos decían. Y este vos viste se replica muchas veces en distintos lugares de los hermanos, que por edades, o por participación, o por vínculo, puedan tener más o menos distancia respecto de ese maltrato previo, que seguramente habían recibido. Yo a la fecha no conocí ningún caso, no sé vos Michelle, me gustaría si lo conoces, o algunos de ustedes, en sus expedientes, en donde un femicidio se produjera de un día para el otro. Es decir, siempre hay algo que anticipa el desastre, como estábamos diciendo. Pero por algún motivo que no terminamos de discernir, el consentimiento al no va a llegar el la sangre no va a llegar al río, desestima los anuncios previos. Entonces, queda todo en un barro en el cual se mezcla la filiación que está atravesada por la ley para ser tal, porque cuando una mamá es madre de este hijo, no tiene otras madres, salvo que se elija por adopción otra madre, pero dos, ¿cuántas madres? Tres en un proceso complejo, pero digamos que la maternidad hace, o la paternidad está atravesada por distintas leyes, una es la prohibición del incesto, otra es el homicidio y otra es el gusto de matar. ¿Cuántas veces decimos a un hijo te voy a matar, lo quiero acotar? Sin embargo, nos llevamos a cabo, ¿por qué se usa esa expresión? ¿Por qué se usa la expresión me lo quiero comer a besos? ¿Cómo a besos? Evidentemente aparecen a distancia, pero estas legislaciones de la subjetividad muy arcaicas que se transmiten con el lenguaje, que se transmiten en el universo de referencia social, que transmitimos en ese te quiero comer a besos, pero no te como, te quiero matar, pero no te mato, te amo, sos mi amor, sos mi todo, pero no se consuma ese amor porque sería un vínculo encestuoso. Esto camina en dos movimientos, del lado de la niña, de cada niño, cada niño, y del lado de la mamá o del papá. ¿Qué pasa en un femicidio íntimo al interior de un grupo en donde algo de eso llamado familia o los familiares están en juego? Lo siniestro. Sucede lo que nunca jamás debió haber sucedido. Por tanto, al violar lo íntimo intrínseco a la filiación se deshilecha la filiación. Necesariamente tenemos que trabajar para deshilecharla porque eso una madre o un padre no lo hace. Es decir, perdió ese lugar parental porque ganó el humano que asesinó. ¿Se entiende esto? Hay un desdoblamiento necesario a hacer. Un padre no mata a la madre de sus hijos. Si lo hace, deja de ser padre. Esto es un punto muy importante. Una mujer que se ha muerto en manos de su pareja lo mismo si fuera que no es el papá es una pareja de la madre. Es decir, el vínculo una pareja de una mujer con los hijos de la mujer o a la inversa rigen las mismas leyes filiatorias de sostén filiatorio. Prohibición del incesto, canibalismo y gusto de matar. No se puede hacer eso. No se puede por mandato y no se puede por ley pero no se puede sostener posteriormente por lo que significa la legislación del lazo social y es la oportunidad que va a tener ese niño o esa niña para hacer de la orfandad un lazo que le permita a su vez tener una vida sin madre pero no atacada por quien cometió el atropello en un doble trabajo de qué hago con este que hizo lo que hizo conmigo. Muchas veces para controlar a ese ser tan peligroso se ponen de su lado y se ponen de su lado justifican defienden se disocian que es un mecanismo que hace muchos años un psicoanalista llamado Ferenczi ubicó en aquellos niñas y niños en quienes habiendo sido niñas y niños fueron abusados el mecanismo de subsistencia que habían utilizado era la disociación se entiende esto acuérdense ustedes anotan preguntas comentarios entonces si me permiten vuelvo a poner un momentito la pantalla porque esto que les que les marcaba implica fíjense que así como ubicamos los distintos componentes de ese lazo que vamos a llamar filiación también tenemos hay un momento en donde en favor de la identidad quien desanuda esta cuerda que va a ligar a filiación crianza ley e identidad tira de la cuerda y la suelta necesitamos que vuelva a establecerse por su negativa es decir un padre no hace eso si lo hizo no tuvo en consideración su lugar de padre ¿se entiende esta cuestión? porque fíjense quiero esperen que saco esto así pueden ver ustedes también ahí porque en materia no es oculto ahí está en materia de filiación en general estamos muy como acostumbrados a ver la filiación solamente como si la filiación tuviera una cara bueno yo te nombro sos mi hijo te escribo o sos mi hija y ya está esa esa lógica es la que instaló el pater el derecho romano sin embargo nosotros sabemos que la filiación tiene dos caras que lo familiar no siempre es lo bueno que lo familiar puede ser lo siniestro y que en estas dos caras cuando hablamos de pertenecer o de pertenencia la pertenencia puede estar del lado de la propiedad del dominio del poder de ser dueño del otro o también de ser parte de sentirse parte de una genealogía de un linaje de una cultura entonces en este lazo de alianza amorosa que va a constituir la identidad y la filiación por por pertenencia por ser parte no queda digamos escindido sino que es como las caras de la luna que se vea solo una no quiere decir que la otra no exista a veces podemos ver una está iluminada una a veces está iluminada la otra en estos casos lo que sucede es que lo familiar se vuelve siniestro en lo real es el desastre que les decía el otro es objeto de propiedad de dominio puedo ser dueño de tu vida de tu muerte lo hago ustedes imagínense que esta marca se convierte en una marca de identidad entonces la pregunta es como trabajamos ese duelo necesario por esta pérdida como le damos lugar a este acompañamiento que una niña o un niño precisan tener en los momentos en los cuales el 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 desastre acontece en sus vidas pero como lo escuchamos antes esto es como vamos dando lugar de modo previo cuando detectamos situaciones incluso de cachetazos que nos permitan trabajar con las formas de crianza que van a amasar la filiación puede haber filiación y no haber crianza compartida cuántos niños viven tienen una mamá en un lado y viven con otra gente y eso no quiere decir que se pierda ese trato o ese lugar ahora hay algo que acompañe concretamente hay una ley que diga que quien mata a la madre en lo real de la de la letra de ley quien mata a la madre de sus hijos deja de ser el padre por ejemplo esto en torno a la filiación no está pensado como se sostiene la filiación fraterna cuando esto ha sucedido cuando pueda estar por suceder cuando ya haya sucedido muchas veces cuando lo pongo con otro ejemplo muchas veces cuando se dan situaciones también que son del orden del desastre en la vida de las familias que alguno de sus miembros decide por sí mismo quitarse la vida de una manera o de otra primero aparece el desconcierto pero en algún lugar alguno sabe que eso podía pasar ¿no? porque de alguna forma eso se había algún indicio que se calla porque genera mucha culpa sobre todo en aquellas personas que toman la decisión no dejan señal de nada no dejan cartas no dicen nada pero es una marca en la historia de ese grupo familiar de los amigos ¿no? que alguien tome una decisión así porque también es un ataque a la pertenencia los amigos no están en la genealogía de pertenencia familiar pero sí de pertenencia identitaria en el sentido soy parte de este grupo estoy afiliado a este grupo me gusta estar somos del club tanto somos estudiados estudiamos juntos hay algún lazo identitario que liga a los miembros de una pequeña comunidad cuando alguno toma una decisión rompió escena ¿cómo no me di cuenta? ¿cómo no me di cuenta? ¿cómo cómo cómo ¿no? y es el desconcierto el que gana la escena pero pasemos a estos temas a estos casos ¿hay anticipado ¿hay algo que los permita decir acá hay riesgo de o no lo hay? me tocó escuchar a un señor en una en el espacio del punto de encuentro familiar que venía a encontrarse con su nene luego de haber atacado de muchas maneras a su a la mamá de su hijo y cada vez que lo escuchábamos escuchábamos el odio a esa mujer que se había convertido en madre esto es no estoy hablando de nadie de bajos recursos un señor titulado con título de abogado ¿no? penalista además una persona muy muy culta en muy buen nivel económico sin embargo cuando su mujer con quien tuvo muchos años de previa en la en la relación de pareja donde tenían discusiones pero no eran tan tan eran discusiones dentro de ese de esos márgenes de virulencia propia relaciones intensas pero cuando la mujer ellos buscaron a este hijo cuando este hijo nace la escena en donde él la ve amamantándolo lo sacó de eje ya ahí algo pasó y a partir de ese momento ella relata empezó a volver querer volverme loca no toleraba el tiempo de amamantamiento no toleraba que ella se levantara no toleraba que ella se levantara a la noche si el bebé lloraba quería hacerlo él quería hacerlo él quería hacerlo él él quería estar en todos los lugares la mujer se sentía muy frágil empiezan a discutir 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 y él empieza a hacer estos enunciados anuncios ¿no? de todo lo que se le pasaba por la cabeza y que él era capaz de hacer ella un día agarra el bebé y sale y se escapa se refugia en la casa de sus padres empiezan las denuncias y empieza la virulencia de sus violencias de distinto órgano bueno ordenan el espacio de de revinculación del niño de evaluar condiciones de posibilidad para la revinculación de ese niño que tenía un año y medio con el papá bueno hacemos todo un trabajo la mujer estaba muy perturbada por esta posibilidad con mucho temor y ella repetía él a mí me odia y por ese odio es capaz de hacer cualquier cosa coincidíamos entonces bueno tomamos muchísimas precauciones una cosa muy acompañada muy 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 con la madre de él con el hermano se armaban escenas casi multitudinarias y tuvo este señor diez minutos nada más de tiempo en donde la integrante del equipo terapista ocupacional va a buscar un vaso para darle al nene y como hay una mampara pero se oye del otro lado escucha que le dice yo te voy a enseñar cuando ahora no me dejan pero yo te voy a enseñar la clase de hija de puta que es tu madre ya lo vas a saber a un chiquito de un año y medio entonces la la cuestión fue la siguiente si todo el tiempo que está él se controla y en menos de tres minutos que se sale a buscar un vaso de agua él le dice esto ¿qué es capaz de hacer por odio a esta señora? Marta Jerez Sanbertín escribió un texto que está publicado en la revista Infe y SRM que se llaman los que matan a los hijos ¿no? ella lo escribió del lado analizó casos de mujeres pero a mí me recordó escuchar a este muchacho ese texto las mujeres que matan a los hijos por amor por mostrarle al otro en este caso es inverso es alguien que es capaz de hacerle daño al hijo para privar a la mujer de aquel que de aquello que más ama y también es una manera de querer matarlo entonces fíjense que yo los estoy hablando de casos extremos porque lo que él quería era matar a ella sin embargo sus dichos eran atentados contra el nene cuando le dijimos que eso no lo podía decir ahí empezó a despacharse una crisis muy fea fue dificilísimo por suerte estaba su hermano estaba su madre estábamos todos la cantidad de cosas y de amenazas que hizo respecto de todo lo que le haría a ella que ya había intentado pasarla una vez por arriba y le había salido mal pero que la segunda vez le iba a salir bien ustedes imagínense que hubo que argumentar para suspenderle los encuentros porque no había pasado nada o sea de alguna manera el estrato jurídico espera que el hecho ocurra porque me acusaban de que no podíamos hacer futurología respecto de lo que el señor era capaz o no de hacer porque no lo había hecho es cierto es cierto pero la palabra tiene que dársele valor de acto cuando es enunciada con testigos sostenida en el tiempo y el reproche le aparece en su cabeza pensando que había fracasado la vez anterior y que iba por más en general cuando se hacen los retrospectivos de estos casos este tipo de enunciado estuvo ante alguien de una manera o de otra entonces ¿por qué me parece tan importante la presencia de todos los efectores aquí incluyendo a las fiscalías el ministerio público educación salud universidad todos los que formamos parte de este tratamiento social de los problemas que afectan a las niñeces a las mujeres y a todo aquel que se encuentra en un estado de 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 alguna forma de dependencia en donde no puede incluso de dependencia amorosa que no puede poner distancia ¿no? en relaciones de este orden bueno es todo un desafío como plantear legalidades que pongan distancia que manejen restricciones y que perdón y que esas restricciones no sean algo pasible de incumplimiento laxo es decir que hay cuestiones en las cuales el compromiso tiene que ser muy grande pero tiene que incluir también a los niños porque si no incluye la consideración de que en esa violencia no fue solo porque atacó a la madre pero no al niño con el niño siempre estuvo bueno pero y esto vale también a la inversa en casos en donde son las mujeres quienes ejercen distintas formas de violencia ¿sí? acá nos estamos ocupando de este grupo específico en donde la violencia se convierte en femicidio entonces con esto quiero cerrar esta primer parte a mí me gusta mucho esta noción de acción política de Hannah Arendt en el sentido que recupera a lo político por supuesto mucho más allá que lo partidario lo recupera en lo que hace aquello que que se todo aquello que hacemos en un espacio en el cual nuestras propuestas decisiones gestos saben que soy fanática de las ceremonias mínimas inciden en la vida de otros y en ese sentido cuando lo familiar se convierte en siniestro lo público necesita la intrusión claro la gente no le gusta el secreto sigue estando la protección sigue existiendo la invitación a los niños a callar también pero ahí está también los medios de comunicación en de qué manera manejan estos temas de qué forma salimos del morbo para pasar al considerar que quienes son hijos de esa mujer fallecida se convierten en ese mismo acto en sus huérfanos en huérfanos y es de ellos que están hablando ahora ya no están la persona que no está no escucha lo que se dice pero sí lo escuchan los hijos y muchas de esas son francamente atrocidades entonces cómo protegemos a las niñeces no solamente de la violencia del femicida sino también de las nuestras propias aquellas que se generan en entornos institucionales en cualquiera sea el orden de presentación bien si te parece Michelle entonces la frase es que todas todas las decisiones e intervenciones y reflexiones que hagamos respecto de cualquiera sea la forma de violencia tienen que estar atravesadas por una posición ética y ahí entonces no podemos pensar en torno a la filiación el estrago de la filiación cuando el femicidio íntimo se produjo sino es en la desvinculación que le permita a ese niño armar rearmar una historia a partir de lo que no es posible es decir nos queda la ley de aquello que el estado la justicia sanciona respecto de lo que no debió haber sucedido y esa ley permite reafiliar a otros entornos a otros rasgos inviable en la medida en que un niño o una niña o varios niños y niñas hermanos entre sí sean obligados a la escisión psíquica a la disociación para seguir conviviendo con un señor que se destituyó del lugar de padre en el mismo momento que cometió ese acto y que queda a cargo de la crianza como un asesino bien si les parece abrimos bien Mercedes perfecto acá aparecieron algunas preguntas dice Valentina hola no entiendo el uso del término felicidio en este contexto no es cuando madre y padre mata a su hijo también se aplica para asesinato de un cónyuge a otro a otro felicidio es la muerte de los hijos el matar a un hijo eso es felicidio romper con la filiación ahora lo que yo estoy hablando es una forma de la ruptura del lazo filiatorio por eso dije que es un felicidio simbólico no real porque uno mató al hijo pero mató ese lugar de hijo está roto ese lugar de hijo porque eso a un hijo no se le hace si vos amas a un hijo no lo despojas de lo que más ama su madre por ejemplo ¿se entiende? no sé si le responde a esta persona sí acá dice el femicida se convierte en víctima ante los ojos de la familia que incide en la visión de sus hijos ¿cómo se trabaja esa disociación como mecanismo de defensa en los y las niñas? ese es justamente el punto más crítico e inexplicable ahora quizás la explicación la tengamos que encontrar en las formas de tolerancia históricas a la violencia intrafamiliar es decir ¿a qué se le llama violencia? si un padre abusa de un hijo ¿sigue siendo padre? ¿o queda destituido de su función por tanto? ¿qué se le permite a un padre? ¿incluso se le permite para ser porque es padre matar a la mujer? es una pregunta que nos vuelve como sociedad porque si no no estaríamos conversando con esto habría una ley que dice sin embargo esa ley es debatida en escenarios judiciales es discutido es discutido en los entornos porque desde algún sitio se piensa que no que estaba prohibido sino que era dueño y tenía permiso para hacerlo al modo del pater de otras épocas al modo del lazo filiatorio como propiedad entonces estos consentimientos respecto sociales respecto de lo permitido lo prohibido son cuestiones a revisar porque el estrago en las niñas y niños se produjo y la disociación es el mecanismo de respuesta y esa disociación es algo que es algo así como que la cabecita queda partida y cómo se trabaja es la ley la que tiene que operar aquí la ley jurídica social que es la que sanciona y dice si esto pudo ser o no pudo ser muchas veces la respuesta es en los niños quedarse con el más malo es decir en esta disociación se protegen quedándose con el que cometió el daño porque así si le digo que lo quiero no me va a hacer daño a mí ¿se entiende? entonces bueno estamos ante una cuestión compleja ¿sí? si no responde y les parece que hay algo a ampliar me dicen ¿ah? acá hay una otra no sé no sé si es pregunta todavía porque es muy largo dice buenos días excelente ponencia gracias hay veces que la violencia del hombre hacia la mujer no se visualiza puertas afuera ni puertas adentro se encuentra muy solapada solo la mujer es capaz de visualizarlo por ejemplo cuando el hombre se molesta cuando la mujer trabaja estudia se puede solventar por ella sola a ella y a sus hijos sin él si ella quiere o sea la violencia no física sino psicológica la visualiza solo la mujer tampoco es denunciable porque no hay evidencias físicas ni tampoco gritos es complejo cuando la mujer quiere separarse ahí se hace notoria la molestia del hombre golpea puertas se pone muy tenso es como si se molestara el progreso de la mujer que pueda mantenerse ella y sus hijos sola sin ella quiere bueno y continúa ahí cuando está muy solapada es difícil hacerlo evidente porque eso es violencia y cuando hay miedo por parte de la mujer es porque sabe que puede salirse de control y dañarla bueno es una bueno pero sobre esto podemos decir algo yo les dije que me interesaba como plantear miren esto les voy a volver a leer otra frase de Blanchot que dice hay interrogante y sin embargo ninguna duda hay interrogación pero ningún deseo de respuesta hay interrogación y nada que pueda decirse sino únicamente por decir cuestionamiento puesta en tela de juicio que rebasa cualquier posibilidad de interrogación aquel que critica o rechaza el juego ya está en el juego cuando nosotros escuchamos personas escenas de violencia las personas no la van a relatar le avergüenzan avergüenza ser parte de una relación así en esa vergüenza se protege al otro y otra vez eso está ese círculo está garantizado volvamos a la pregunta en cuáles son las campañas que hacemos para prevenir o para modificar nuestras prácticas cotidianas son campañas en donde responsabilizamos a cada uno respecto de su palabra ante lo que acontece porque cuando yo supongo que está todo bien soy responsable también de mi palabra cuando yo estoy cubriendo al otro soy responsable también de lo que estoy haciendo cuando estoy en una dependencia afectiva aparentemente no sé lo que hago pero lo estoy haciendo este tipo de vínculos durante mucho tiempo fue visto como un ideal social que era el amor sacrificial el amor sacrificial ofrece todo al otro todo toda la comprensión porque separarse de eso es ir a pérdida es tener que hablar es tener que decir entonces cuando nosotros le ofrecemos a una mujer que no tiene recursos económicos que el señor es el que aporta que que lo deje le estamos ofreciendo algo que es inviable para ella en ese momento ahora como trabajamos para que de a poquito ella pueda ir saliendo de la situación que pueda tener un trabajo que pueda ir planteándose que le pueden pasar otras cosas que pueda tener autonomía económica cómo vamos a esto la ayudamos con los chicos la ayudamos en la crianza armamos red de crianza estas en general son personas varones que se oponen a estas posibilidades bueno ahí es donde de manera anticipada vamos a tener la noticia porque se va a oponer con que los chicos vayan al jardín maternal porque ella se tiene que quedar cuidándolos para eso es la madre hay un montón de escenas en donde a lo mejor esto va a aparecer en un centro de desarrollo infantil porque se le viene a quejar al aceño en que la convocaron a la madre para contar un cuento en la sala y esa mañana no estuvo en la casa siempre hay señales a veces esas señales son muy mínimas son indicios y tenemos que aprender a escucharlo lo difícil es que como la convivencia con la violencia no tiene clase social no es que estas cosas le pasan solo a los otros también nos pueden pasar a nosotros somos todos protagonistas de estas historias entonces es desde ahí que es tan importante ¿no? poder bueno ir atendiendo a la dificultad y al consentimiento racional o irracional ante estas formas de violencia que muchas veces se sostienen no por dependencia emocional sino por impotencia que no es lo mismo bien acá hay una intervención de Rosario Duarte que dice muchas gracias por la exposición es muy claro y refleja claramente situaciones que vemos en seguimiento tenemos la misma impotencia demasiadas que los relatos de la madre no son validados en lo jurídico para proteger a los niños otras veces vemos la angustia en madres que se separan tras vivencia de violencia de pareja y los niños deciden quedarse con el padre me gustó el concepto de disociación posiblemente se puede equiparar a lo que pasa en situaciones de femicidio bueno esto es un punto en el cual no estoy al tanto y ahí sería interesante que gente que está en el si están en el público que es un público muy amplio la verdad que es muy interesante hay más de 440 personas en ese público seguramente hay abogados penalistas en Argentina recién ahora se está trabajando para vincular los procesos penales con familia pero muchas veces lo penal va por un carrer y familia va por otro sistema de comunicación eso nos pasa en el punto encuentro familiar por eso nosotros escuchamos a las personas y no solamente lo que dicen los expedientes que a veces el expediente dice la parte del que tiene más poder o mejor abogado o es más astuto pero no necesariamente lo que está ocurriendo fíjense esta situación a nosotros nos llega un caso en el cual el papá se quejaba de que hacía dos años que no veía a sus dos hijos una nene y un nene chiquitos siete y cinco más o menos o sea dejá de verlos cuando tenía cinco y tres al preguntarle qué pasó él decía que no sabía esto es algo que se repite en los distintos casos y qué pasó que se dejaron de ver no sé no sé no sé no sé pero algo entonces junto al no sé viene porque ella porque ella porque ella porque ella porque ella porque ella en una catarata de porque ella que no tiene sentido ni repetir porque son todas barbaridades ella no cumple ella obstruye ella me los quiere quitar ella 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 bueno lo que aparecía era síndrome de alienación parental como que estos niños estaban tomados por el discurso materno respecto de la presencia del padre entonces esta señora les había llenado la cabeza bueno la señora el equipo la llama y no viene la llama y no viene entonces la propuesta fue en lugar yo se los propongo y tenganlo en cuenta en lugar de de una sancionar como un incumplimiento de la mujer que no llevó los chicos y menos de entender que el síndrome de alienación parental sea algo que existe con la la vemencia con que lo sostienen yo le propuse al equipo que le plantearan que ella se quede tranquila supuse porque este señor no identificaba cuando un señor o alguien te dice no sé qué pasó abren las orejas pero bien grandes porque el que cometió un atropello y y se arrepiente todo puede pasar cualquiera lo reconoce no lo oculta se reconoce pasé un mal rato se me fue la mano fue terrible tienen razón en no querer verme yo los entiendo porque ese día yo me puse loco o loca eso es una posición distinta cuando alguien te dice que no sabe qué pasó bueno viene esta señora muy apopuchada muy 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 con muy muy compungida muy temerosa de que era lo que se le iba a decir y es el siguiente relato que mantenía con él una relación que hacía un par de años antes de tener a los chicos que sus dos hijos habían sido que ella había sido violada en las dos ocasiones en las cuales había quedado embarazada por este señor que él llegaba borracho se borrachaba muy mal llegaba borracho y la sometía contra su voluntad y la sujetaba y que ella lo había mantenido todo esto en secreto por miedo a lo que le pudiera pasar que todos le habían dicho que hiciera las denuncias pero ella una vez había hecho la denuncia y después la reventó a palos entonces se quedó ahí manteniendo en esta cuestión manteniendo el estatus quo y tratando de que él no se pusiera nervioso ahora el día que fue ya definitivo fue el día que ella se había quedado dormida viendo la tele con sus dos hijitos en la cama uno de un lado y otro del otro él llega borracho no registra nada se tira arriba de ella y la somete con los dos chicos en la cama y ella dice que los agarró fuerte de la mano empezó a cantar los chicos no se despertaron pero desde ese día la nena sueña todas las noches tiene una pesadilla que se despierta todos los días bueno que va a venir el papá y la va a matar ese día esperó que pasara todo agarró los chicos esperó que él se durmiera agarró los chicos y se fue a la comisaría de la mujer y no volvió más el señor salió a buscarla y mientras ella hacía la denuncia de violencia él cuando se dio cuenta que ya se había ido la denuncia por abandono de hogar sin entender nada de todo lo que había pasado ustedes fíjense que si esta chica por supuesto nosotros transcribimos el relato inexistente en el expediente de familia inexistente tuvimos entrevistas con los chicos y a los chicos les aseguramos que el papá no iba a poder acercarse y que estaba bien que ellos no quisieran estar con quien pudo ellos pudieran haber participado de situaciones escenas de violencia porque a partir de ahí estos chicos habían visto de lo que se les ocurre entonces este resguardo se planteó en familia pero la astucia legal era ella me denunció yo la denuncio a ella y él la demanda a ella por incumplimiento del sistema de comunicación ¿se entiende? y ella era la mala de la película que creían que estaba inventando entonces ¿dónde está el problema? solo en este grupo familiar es un problema psicológico o hace a las formas de tratamiento social que estamos dispuestos o no a darle según sea el caso ¿se entiende? preguntan en qué bibliografía se puede profundizar sobre filiación no sé si vos tenés ahí bueno hay distintos textos yo les pasé en la bibliografía que están en el programa que son de acceso libre en el libro fraternidades y parentalidades malheridas que hay pueden hay en Uruguay hay varios que los tienen hay un capítulo sobre el tema y después está bueno yo lo material que les dejé y también les puedo pasar la tesis de Silvia Lampuñani sobre rasgos filiatorios en niños que fueron dejados en el hogar de huérfanos en Rosario Bárbaro acá María Ruso dice Mercedes un placer escucharte hemos asistido lamentablemente a casos de asesinatos de hijos por parte del padre para matar a la madre se llaman asesinatos sicarios y tienen que ver con esa violencia por fuera de toda lógica filiatoria que nos deja perplejos sí bueno creo que tenemos que encontrar las formas de salir de esa perplejidad para poder operar porque si no nos quedamos sin herramientas acá estás hablando de formas felicidas el investigador Philippe Arié habló hizo una obra maravillosa sobre historia de la vida privada en el antiguo régimen y puso el énfasis en la niñez cuál era el lugar de los niños y niños en el discurso de cada época y él los estudió a través de la vestimenta de los usos y costumbres de cómo se alimentaban donde dormían incluso en el anonimato ante la muerte de bebés que según sus investigaciones hay un momento que recién en el siglo dieciséis fíjense acá tenemos tres versiones distintas según él empieza a haber sepelios de bebés de niños nacidos de niños muertos recién en el siglo dieciséis otro historiador Buenaventura Delgado Criado español él dice que el cristianismo instaura la protección a los hijos por temor de Dios que hasta hasta ese momento no había hasta la palabra de Jesús no había habido en el discurso nada que que obligara a los padres o que los pusiera a los padres en la obligación de cuidado a los hijos y presta atención el historiador a quien bueno en esta cierta idealización de la infancia moderna y de la infancia institucionalizada como un modo de protección las formas de infanticidio tolerado infanticidio puede haber de muchas formas felicidio es algo el felicidio como tal no está nomenclado en el código penal es muerte es asesinato agravado por el vínculo es decir no está dicho de esa manera a tal punto que en el día de hoy aparece la pregunta porque qué quiere decir felicidio lo cual me encanta entonces fíjense cómo tenemos que traer los nombres de la filiación y también los nombres de la ruptura de esas filiaciones de la muerte de la filiación del atentado a la filiación si bien el código penal en la argentina cuando lo llama agravado por el vínculo le da un plus de valor al vínculo filiatorio al cual le supone que eso no debe pasar si bien no se debe asesinar o no se debe matar a otro como mandato el código contempla bueno agravar atenuantes y agravantes ok pero eso agravado por el vínculo está suponiendo algo que no debería haber sucedido de ninguna manera es más grave si pasa si eso se lo haces a un hijo entonces creo que aquí hay palabras que son de 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 sentido ambivalente y en esto tenemos que cuidarnos bastante por ejemplo protección cuando yo digo que un niño protege al agresor en realidad se protege a sí mismo de la virulencia del agresor ¿se entiende? esto es no quiere ver al agresor sacado de quicio como una nena que tenemos entonces es más económico subjetivamente decirle a la mamá no quiero ir a verte que soportar al padre enloquecido entonces cada ocasión que puede sin que nadie le haya preguntado yo no quiero ver a mi mamá yo no quiero ver a mi mamá nadie le preguntó ¿por qué lo tiene que decir? cada vez que la nena se encontró con el papá con la mamá el padre enloqueció pero enloqueció fehacientemente grito entonces se protege se cuida de la agresión del otro el precio de eso es un mecanismo disociativo bien si justo ahora hay una intervención que tiene que ver con esto dice cuando estamos frente a una situación de violencia basada en género de padres separados si el hijo plantea que quiere vivir con su padre y no ver a su madre tiene presenciado situaciones de violencia física del padre hacia la madre en las visitas ¿puede ser que ese niño esté protegiendo a su madre? también por eso tenemos que descifrar cuál es la posición de ese niño o de esa niña en ese en ese entuerto familiar bien ahora yo no creo que sea tan fácil que un niño sea instrumentalizado en contra o a favor de otro creo que activamente tenemos que entender qué le pasa al niño o la niña ante la agresión del otro por esta pregunta que se enlaza también con la violencia vicaria es decir es un trabajo muy muy en donde lo jurídico ocupa un lugar muy importante de obligación al que impide la relación con el otro pero es un trabajo muy fino entre todos los actores no solamente el espacio terapéutico el espacio escolar ocupa un lugar central a veces hay que dar tiempo a veces los chicos lo plantean con una pregunta vos qué pensás a veces es una clase a veces es una clase de de la ley o a veces es una clase un comentario sobre temas de otro orden a veces es una clase sobre historia puede ser una puede haber diferentes diferentes cuestiones que se jueguen puede ser un spot de televisión no creo que en materia de violencia tenemos que aprender a a a presentar distinto el problema porque cuando el problema se presenta solo en clave de víctima victimario se pierde la complejidad de las violencias y las posiciones subjetivas y las respuestas que niñas o niños y cualquier ser humano puede dar ante la violencia no es que todas las formas creo que los movimientos de género han hecho muy visible todas estas situaciones pero ahora tenemos que dar un paso más porque si no es a blanco o negro y lo que se producen son otra vez ves que lo que ellas dicen no es otra vez enfrentamientos entre cuestiones que ya ya están ya se llama femicidio bueno ahora bien y que hacemos ante esto que pasa con los hijos fíjense como se van abriendo una cantidad de temas en los cuales a lo largo de este seminario de alguna forma están como los nudos más significativos porque además cada caso es un caso cada historia es una historia y lo que en este es de esta manera en este otro puede ser todo lo contrario mientras nosotros sigamos pensando o la gente alguna gente siga pensando que el vínculo es el que se produce en presencia y no el que se produce en el interior y en la matriz subjetiva de cada quien el otro de que otro estamos hablando yo puedo diseñar 20.000 formas de matar a otro en mi imaginación puedo escribir novelas de terror de crímenes y de asesinatos eso no me convierte en asesino pero hay gestos de la vida cotidiana que si van mostrando que alguien tiene desprecio por el otro o que alguien lo que el otro hace lo descoloca de tal forma que lo enloquece en estos casos está mal vista la distancia ¿se entiende? está mal vista la separación lo que buscan las intervenciones es reunirlo en terapias de pareja por ejemplo ¿qué dispositivo de terapia de pareja con dos personas que se violentan entre que tienen semejante nivel de violencia? a ver acá Inés dice gracias por tus aportes realmente muy interesante una consulta ¿cómo fundamentar en un informe técnico audiencia judicial sección policial unidad de violencia esto que tú planteas de la destitución filial ¿cómo fundamentarlo? sí en un informe técnico hay que ponerse a estudiar esto hay un texto que yo creo que se los pasé me tendría que fijar ¿está el libro de infancia e instituciones Michelle en la bibliografía? no lo recuerdo no lo recuerdo pero está dentro de este libro que yo compilé hace muchos años hay un capítulo y puedo retomar esto la próxima que se llama ya le digo exactamente de Silvia Fendrick una psicoanalista que de niños que falleció hace unos años atrás que se llama Usos de la ley el malentendido conductista ¿está ahí el texto? no no lo tengo en este momento la bibliografía si no lo 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 regamos lo 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 agregamos y voy a retomar aquí quien quiera profundizar puede hacerlo ella sostiene esta hipótesis a la cual yo adhiero y me de alguna manera también fue lo que les planteé a lo largo de la de esta primera parte del del seminario que es que el incesto es imposible lógico voy a hablar un poquito de clave teórica es decir el incesto es imposible lógico y nunca se consuma porque previo se destituye como padre quien ejerce violencia sexual contra su hijo se entiende vieron vieron que les dije que entre filiación y crianza hay una siempre una pequeña distancia es decir un padre no hace eso con su hijo un padre instituido en su lugar de padre sostiene la prohibición del incesto si la destituye si pasa esa barrera se destituye como padre pero para que el psiquismo pueda procesar esa esa mala experiencia necesita saber que eso no es un padre porque si no no puede vivir con la fantasía con la idea de haber cometido incesto ¿se entiende? recae del lado de la víctima la necesidad de destituir al padre porque eso un padre no lo hace porque si no yo hubiera tenido que matarlo antes que cometer incesto me tendría que haber defendido por eso aparece la culpa entonces bueno estas son cosas en las cuales hay que crear consensos hay que abrir estos debates hay que hablar en estos términos porque en esta época todo queda subsumido a lo conductual y a una racionalidad o una intencionalidad en donde el ser humano no funciona por blanco negro si tan así fuera bueno la cosa sería distinta ¿no? si hemos logrado avanzar en materia de sexualidad en lo que significan los avatares de la sexualidad de la genitalidad y que genitalidad y género no se corresponden que la biología y el género no se corresponden necesariamente no hemos avanzado respecto a qué hacemos con nuestras violencias humanas además de estas formas del daño porque la sexualidad sigue siendo un tabú entonces la filiación por propiedad la concepción de ser dueño del cuerpo del otro es algo que todavía la tenemos por todos lados no es algo que ya está lo tenemos re claro no, no para nada bueno hay pila de intervenciones largas este a ver voy a hacer ¿me pasó? ¿eh? si te parece si me parece ¿te parece que podamos leerlas? ¿crees que lea? este si yo las leo no hay problema como bueno acá miren acá hay algo interesante ¿cómo incorporar? primero gracias por la participación maravillosa si no llegamos hoy a hablar de todos estos temas ¿yo puedo tener acceso a estas cuestiones para retomar en la próxima la pregunta bueno si te las podemos pasar si 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 te las podemos pasar si porque me parece que aquí esto a mí me gusta mucho orientar la presentación a partir de las preguntas porque es por donde realmente va la cosa ¿no? es decir cada uno desde su propio plano ¿cómo puede cómo puede ir asimilando esta experiencia nefasta o este desastre como se decía en la vida de un niño? les cuento otro caso una niña que había sido maltratada por su mamá sobre todo pero también sobre su papá que habían muerto dos hermanitos estaban estos chicos adoptados en distintos grupos familiares y su preocupación era dónde estaban los hermanitos porque yo creo que ella sospechaba o había visto cómo fue que le habían hecho tanto daño a esta bebé entonces lo primero que una nena que tenía graves perturbaciones en el aprendizaje y que cuando viene el punto de encuentro este caso está publicado en en fraternidades y parentalidades malheridas cuando viene el punto de encuentro lo primero que hace es escribir en un pizarrón una nena en un modo prealfabético saber eso saber eso saber eso saber eso entonces qué es lo que quería saber dónde estaban sus hermanos y a mí me sorprende la discordancia entre supuestos trastornos de personalidad y toda la información que ella me pasa de dónde debería estar esa hermana que ella está buscando y si supuestamente no estaba alfabetizada y si supuestamente era una nena psicótica las letras que había escrito en la pizarra eran las letras de los nombres de sus hermanitos ausentes para ella uno de ellos fallecido y el otro no el otro estaba en una familia adoptiva pero poder garantizarle averiguar de qué se trataba y su trabajo terapéutico posterior bueno averiguar esto fue clave informarle contarle que se había dado que habían llegado muy mal les había pasado algo de lo cual yo no sabía exactamente qué pero que había los doctores no le habían podido ayudar y había fallecido seguro que fue ella y si si le pegó a ella como me pegaba a mí a mí corrió hielo y el trabajo terapéutico en este caso fue con la fratria entre hermanos era una mujer que estaba muy sometida muy sometida a este muchacho que era el progenitor de todos estos niños y en ese sometimiento sometía a sus hijos también entonces bueno ahí digamos que las formas de la violencia no necesariamente excluyen a la mujer violentada respecto de los hijos y esto también tenemos que tenerlo en cuenta acá dice ese padre que cambió su actitud ante el malestar que le generaba ver a su pareja amamantar a su hijo he visto casos donde el padre cela la relación entre madre e hijo o sea que el padre pasa un segundo plano es algo muy recurrente pero no se había habla mucho de estas emociones que le genera al padre el nacimiento de un hijo ¿dónde está el límite entre lo esperable y lo patológico? bueno esa es una pregunta que hay que sostener en el marco clínico también porque cuando hablamos de cuestiones de género este tema también hay que incluirlo esto es los mitos en torno a la maternidad y a la paternidad los mitos masculinos en torno y ¿qué le pasa cuando su mujer se convierte en madre? bueno esto es algo que respecto a las masculinidades también estaría sería muy interesante que pudiera conversarse porque no solamente las cosas llegan cuando ya es tarde el caso de femicidio sino que estos a veces la filiación al mito es mayor que la filiación a los hijos es decir es podemos discutir si estamos hablando de filiación o no en ese caso pero es como que se hace una identidad del sostén bueno hoy se habla de machirulos pero yo creo que es peyorativo decir machirulos hay muchas fantasías masculinas que no tienen espacio para contarse y que son cosas que pasan como nos pueden pasar a las mujeres respecto a los hijos respecto a la pareja pero no es tan bien visto que un padre tenga fantasías raras ante el nacimiento de un hijo respecto de su mujer vuelvo al tema una cosa es el plano fantasmático y otro es el plano de la realidad materializada entonces no es lo mismo alguien que se reconoce fantasías horribles pero que sabe que son fantasías como el sueño nos despertamos y el sueño terminó aunque dure durante el día la sensación aunque el sueño pueda llevar a una revisión analítica de la vida propia pero es un sueño distinto si estamos en el plano de la ejecución de aquello que en lo onírico solamente era un sueño horrible bueno gracias por los conceptos acá dice frente a la protección y reparación de tanto daño ahora me da muchísima impotencia cuando desde el sistema de justicia no alcanzan estas valoraciones y se nos obliga a tener que revincular o someter al niño a estas contradicciones que no colaboran como podremos revertir las disposiciones cuando vale más los derechos de adultos padres madres y dejan de tener derechos a pesar de violentar los derechos de sus hijos bueno para eso está este curso gente para eso está este espacio para que podamos abrirnos a estas preguntas y yo discriminaría dos cosas cuando hablemos de impotencia la contracara de la impotencia es la omnipotencia entonces o resolvemos todo la tenemos reclara o no resolvemos nada y no podemos hacer nada la noción de de crear condiciones de posibilidad nos permite ir a lo posible el daño está hecho el desastre se produce ¿qué hacemos a partir de ahí para darle lugar para darle el tiempo de duelo necesario para que se pueda elegir la forma de ese pello y que no todo se convierta en un trámite por ejemplo bueno ¿cómo se hace eso? si hay pruebas que tomar está la escena del crimen son problemas a resolver estos y después ¿con quién quedan los chicos mientras tanto? ¿juntamos todos los hijos de femicidas juntos? no ¿juntamos a quienes perdieron a sus padres juntos y vamos a hacer un grupo? no sé ¿qué categoría usamos para convocarlos? ¿o armamos un grupo destinado a niñas y niños con experiencias de vida difícil por ejemplo como proponía Ranzo Adolto ¿qué nombre le damos? esto lo charlábamos con Michelle y su equipo ¿no? ¿qué nombre le damos cuando convocamos para que los niños no queden pegados identitariamente a ser los hijos del filicidio? ustedes imagínense en la dependencia un cartelito que diga reunión de grupo de hijos que hijos de filicidio o hijos de femicida filicidio perdón de femicidia que son hijos de femicidas o sea los hijos de los asesinos también sobre ellos puede caer violencia de los otros justicieros ¿no? hay que pensarlo esto acá me alegra Leticia que te deje varias preguntas no hay una ley que avanza en este sentido la filiación es permanente no se quita sabemos que a nivel de la justicia el sistema patriarcal es imperante es necesario convocar los cambios a otro nivel mira puede ser que sea así pero existe el interés superior del niño que está por encima de todos los derechos y Uruguay es un país que firmó y tiene adhesión a la convención internacional por los derechos del niño y tiene leyes nacionales de protección de derechos y están también aquellos parámetros y principios de la ley de salud mental entonces yo creo que acá hace falta ir más allá del patriarcado y poder pensar en clave de qué le impacta a la subjetividad de qué manera impacta lo traumático de la situación en estas cuestiones porque si entramos por ahí abrimos un debate eterno al cual no todas las personas van a adherir y seguramente van a tener más perdón más argumentos si entramos por el lado del interés superior de niñas y niños seguramente que vamos a encontrar otras maneras por qué no vincular lo penal con familia por qué tiene que estar separado cuáles son las decisiones que tomamos sobre sistemas de comunicación a resguardo cuidados acompañados a los niños incluso cuando las personas pueden estar detenidas justo lo nombré ah esto pasa un ratito acá interés en profundizar sobre la desvinculación del feminicida como posición ética porque hay una insistencia también de parte de algunos técnicos en mantener el vínculo con los niños y también a veces la justicia determina que los niños quedan con la familia del feminicida y no de la madre eso también genera dudas sí desde ya desde ya eso es injusticia para todos lados o sea padece todo ese resto de la familia también bueno muchas gracias por las apreciaciones bueno de esto estuvimos hablando lo que es el falso síndrome de alienación parental en UDELAR hace unos meses atrás propuse una conferencia que el nombre fue cuando la psicología se convierte en enemiga de la infancia y justamente trabajé estaba en la web está en la página de la facultad de psicología publicada fue una actividad que organizó el grupo de de Michelle de la maestría y bueno ahí ustedes pueden profundizar un poquito en cuáles son los argumentos para no adherir a estas prácticas tan nefastas en materia de cuidados a las niñeces bueno acá fallan las medidas las políticas de protección hogares de protección a la víctima fíjense cómo se empiezan a sumar actores se suman con el agresor escondida se justifican ayer me tocó una supervisión en la cual luego de matar a un niño tenían que evaluar la decisión de si la pareja había matado a un hijo de esta señora y después de eso ella tuvo un embarazo con un niño más sus hijos estaban dados en adopción y ahora quedó embarazada de vuelta y en secreto confiesa que el progenitor es este señor de vuelta entonces puede el estado dejar a cuidado y no entonces cómo cuidarla a ella de sí misma que tome las decisiones adultas que quiera tomar pero también hay que cuidar a estas niñas y a este bebé por nacer como se dio la conversación terminamos diciendo que este bebé desde el primer instante de nacimiento reciba buena leche porque si no vas a ser el hijo entre comillas de la mala leche de la mala leche materna del ocultamiento del tolerar la violencia del tolerar hay situaciones que son muy críticas entonces bueno son posturas era todo un equipo de todos los sectores y lo más interesante es que eran ellos haciéndose la pregunta y en realidad buscaban convalidar su propia percepción en cuanto a lo jurídico cómo se puede limitar ese rol paterno cuando suceden estos hechos cómo se corta el lado de su filiatorio simbólico y se quiere continuar el vínculo con los hijos existe normativa que limite ese rol eso lo pueden investigar ustedes mismos tienen abogados acá en el auditorio hasta dónde se puede ejercer un derecho de padre en estas situaciones cuando se da lugar o se pide la revinculación no se lo ejerce no hay derecho de padre en esto no hay derecho de padre eliminó a la persona que ubicaba en un lazo materno a sus hijos no hay derecho de padre hay interés superior del niño bueno creo que quedan no 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 pierde la patria protestada el asesino acá en Uruguay no la pierde la patria protestada en Argentina depende del caso hay que hay cosas que están por hacer claro que hay que es un juicio aparte que se tiene que hacer exactamente pero hay cosas en las cuales bueno quizás en el plano legislativo también es a que pensarlo e ir avanzando si los chicos manifiestan querer mantener el contacto con los mismos me parece de suma importancia trabajar temas géneros en esta familia cómo se constituyen los vínculos bueno todo es a trabajar no es necesario que sea todo por imposición pero sí en lo que significa esto el consentimiento lo damos los profesionales y los adultos a los niños o no lo que pasa que los niños se hace agua en explicarles cuáles son las decisiones que se toman y esto es un trabajo también pendiente ¿qué se le dice a un niño cuando se toma una medida excepcional? bueno no te vas por un ratito vamos 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 a un lugar no sabes qué lindo hay otros chicos y de repente pasan los días pasan los días y un día no, ¿no querés tener una familia? porque ya pasó el tiempo y vas a ser adoptado por otro pero ¿qué pasó? ¿por qué es el agresor el que queda en la casa y no los hijos? ¿cómo se atiende a todo ese tiempo posterior? ¿quién puede escuchar? ¿quién puede esclarecer? ¿quién puede hablar? ¿quién puede decir? bueno, hay que prepararse bueno, hay que prepararse de alguna manera esto trabajamos también ¿no? bueno, ¿cómo te preparás para dar respuestas a un niño que te pregunta? eso es todo un tema eso es todo un tema desde cómo nacen los bebés hasta por qué se murió el abuelito hasta cómo explicás esto ¿cómo explicás a un niño el desastre? me acaban de aclarar de que si la pierde la patria potestad yo tenía un error es la ley 19.580 que la pierde la patria potestad yo pensé que no disculpen bueno, entonces habrá que ver cómo se sostiene eso bueno, me parece que es un lindo cierre el último comentario ¿no? cómo podemos incluir reflexiones más profundas respecto de nuestras prácticas también para producir otros conocimientos yo les invito a ver si puedo si yo introduzco una respuesta bueno, yo les escribo acá infayels.com.ar ustedes busquen en la revista o pongan en Google ¿apareció? no sé si desaparece a todos ¿desaparece el nombre de la revista? sí dicen que sí ¿sí? sí aparece que sí bueno entonces ponen si no ponen en Google infayels rm más querés ambertín y ahí van a encontrarse cuatro conferencias que yo voy a retomar de planteos de Marta una es lo que si quieren escucharlas antes vamos los que matan a los hijos por amor las cuestiones de venganza las cuestiones vinculadas a el provocar el daño al otro las cuestiones vinculadas a el desconocimiento de los hijos como sujetos distintos a lo propio y como esto incide entonces a la hora de pensar en esta condición específica de niñas y niños que han tenido en quienes acontece este desastre en sus vidas cuando pierden a su madre porque las matan si no sé si hay algo más si no te parece si vamos cerrando cerrando si yo pienso que sí que ya como si cerrando gracias Mercedes y bueno te hacemos llegar las preguntas para que las tengas y de repente a partir de ahí puedas retomar algunas de ellas en la próxima y también me gustaría invitarlos a que averigüen cosas además estas videoconferencias que yo le son videoconferencias no tienen que leer así que pueden escuchar y si hay partes que les resultan difíciles no importa escuchen igual hasta el final cuando terminan vieron como la radio cuando a veces les parece que el otro no está diciendo cosas que no entiendan no importa escuchen hasta el final igual durante 20 minutos media hora no más que eso y entonces trabajamos a partir también con otra base que les permita a ustedes otras preguntas muy bien bueno y está el material que está en el módulo en los módulos para que también si quieren ir leyendo y la semana que viene hacemos como hoy trabajamos una hora en la exposición y después con las preguntas de ustedes que me parece que le da mucha dinámica exacto bueno impecable gracias Mercedes nos estamos hasta el próximo encuentro chau próximo